Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a Galenus, un juego de Harry P. K. Kusela, este hombre creo que es griego, chipriota o de por allí, si no me equivoco, publicado por Ion Game Design, ¿de acuerdo? Que ha sido novedad en este S en 2022. Este juego tiene, bueno, se supo que estaban trabajando en él en 2019, si no me equivoco, sí creo que fue en 2019, 2020, el año de la pandemia, creo que ya estaban con ellos, porque hicieron una campaña de Kickstarter en el que lanzaron conjuntamente este Galenus y el Bios Mesofauna, ¿vale? Entonces, bueno, pues la campaña se hizo conjunta y luego pues les pasó de todo, ¿vale? Vino la pandemia, que si tuvieron problemas con la fabricación, que si tuvieron problemas con el transporte... Total, que tras muchos retrasos, pues esto estaba previsto, si yo no me equivoco, si la campaña fue de 2019, para que se publicase en 2020 o principios de 2021, pues ha terminado llegando a finales de 2022. Ya se dijo en su día que iba a estar disponible en ese 2021, pero no lo estuvo, ni este ni el Mesofauna, o sea, bueno, pues un añito después ya se publicó. Entonces, bueno, vamos a ver, como siempre, qué es lo que trae este juego dentro de la caja, vamos a echar un vistazo a los componentes, a qué aspecto tiene, y pues iremos comentando algún detallito de las reglas y algunas impresiones. Siempre sin que esto se considere un tutorial y una descripción exhaustiva de las reglas, ¿vale? Van a ser, pues como todos los vídeos que suelo hacer yo en este canal, pues más bien una descripción más visual, ¿vale? Que una lectura en profundidad de las reglas. Entonces, bueno, pues vamos a ver Galenus, Medical Showmanship and Bitter Rival Trade in Ancient Rome, ¿vale? Estamos en un juego ambientado en Roma y que toma como motor de su tema la medicina, ¿vale? Enfocada o encarnada en el personaje de Galenus. Entonces, bueno, Medical Showmanship and Bitter Rival Trade, ya podemos imaginarnos que, pues, vamos a tomar el papel de aprendices de médicos, ¿vale? Que van a competir entre ellos, pues, por recibir el mayor número de pacientes posible, por ganar fama y por despertar el interés del maestro Galenus. Bueno, bueno, vamos a echar esto un poco a un ladito y vamos a ver qué nos encontramos dentro de la caja. Bueno, pues en primer lugar nos encontramos con un libro de reglas en un formato así apaisado, a color, en un papel satinado, muy agradable, ¿vale? Entonces, vamos, pues, aquí una descripción de... una descripción temática. Galeno, el doctor de Roma. Y, pues, nos vamos aquí... aquí vemos que Galeno es un juego de mesa por unos cuatro jugadores de 14 años en adelante y que dura unos 60-120 minutos. Esto es un euraco de colocación de trabajadores, ¿vale? La gestión de recursos y muchos tracks, ¿vale? Como vamos a ver a continuación, ¿vale? Donde el tema, hasta cierto punto, pues, podemos decir que está un poco pegado. Se nota un esfuerzo en contar las cosas y en contar el cómo y el porqué de todo. El manual tiene algunas notas al pie, algunas notas históricas, no como si estuviera hecho por Eclun, ¿vale? Porque ya sabemos que la intención de Ion Game Design es hacer juegos o bien con temas históricos o bien con temas científicos, en su mayor parte, que tengan un cierto fundamento, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se nota una cierta labor de investigación y un intento de justificar las cosas. Pero, bueno, al final esto, que nadie pierda de vista, que es un euro, ¿vale? Aquí tenemos el índice, la tabla de contenido, un índice de términos, ¿vale? Y, bueno, pues ya vamos directamente con los componentes, el objetivo. El objetivo de Galeno es, pues, tener más puntos que nadie, ¿vale? Lo que en el juego llama Impact Points, ¿vale? O puntos de impacto, o puntos de impacto, podemos decirlo, al estilo de las publicaciones científicas. Aunque también hay una condición de victoria, de muerte súbita, podemos decir, que es que alguien, que algún jugador, pues le saque cuatro trabajos notables de ventaja a su más inmediato competidor. En ese caso, la partida termina y gana, pues, esa persona. ¿Vale? Más tableros, más conceptos claves. Una regla de oro, la típica de que si alguna carta contradice las reglas, pues, gana la carta. Y hay información sobre el límite de componentes. Aquí tenemos información, pues, sobre el setup, con sus esquemas. El manual está muy bien, ¿vale? El manual está muy bien explicado. Lo deja todo bastante claro. Aquí hace una especie de visión de conjunto del juego, ¿vale? Hablando de lo que son los espacios de planificación y de acción. Y, bueno, pues, ya entramos en la fase de acciones. La fase de acciones. La fase del concurso, digamos. La fase de la competición, mejor dicho. Y, pues, la fase de año nuevo. ¿Vale? Cada turno tiene tres fases, ¿vale? La fase de acciones, que es la principal, la competición. Y luego la fase de año nuevo, que es el mantenimiento. En el juego se juegan cuatro turnos, ¿vale? No cuatro turnos, cinco turnos, perdón. Cinco turnos. Y al final del quinto año, si no ha habido muerte súbita, pues, gana el que más puntos tenga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí en el manual? Tenemos alguna variante, ¿vale? La variante del colega de Galeno. Y tenemos un modo solitario, ¿vale? Pues, que está relativamente bien. Que el objetivo de este juego, pues, mejor jugar con gente, ¿vale? Que nadie se lo compre para el solitario, porque hay alternativas mucho mejores, ¿vale? Y, bueno, agradecimientos, fuentes y lo que decía de las notas al pie, ¿vale? Y la página de créditos. Entonces, el manual está bien, ¿vale? Como digo, está muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Pues, tenemos un primer tablero, lo que llaman el tablero de habilidades y de impacto. Aquí, alrededor, tenemos el típico contador de puntuación de los euros, ¿vale? Y aquí, pues, los cuatro tracks de habilidades, ¿vale? Como médicos trataremos a pacientes y, como sabréis o acabáis de saber, la medicina tradicionalmente, la medicina antigua, pues, clasificaba a todos los pacientes como pacientes de cuatro tipos de humor. O sea, se suponía que las enfermedades eran por desequilibrio en los fluidos del cuerpo, en lo que se llamaban los humores. Entonces, en función del humor que estuviese desequilibrado, pues, daba un tipo de enfermedad. Y eso es lo que se recoge en este tablero. Pues, en este tablero tenemos a los pacientes sanguínos, que es a esta gente a la que se le hacían las sangrías, ¿vale? Relativamente comunes, esta hace relativamente poco. Luego tenemos a los pacientes flemáticos, ¿vale? A los pacientes melancólicos y a los pacientes coléricos. Entonces, pues, con la sangre, con la flema, con la bilis negra y con la bilis amarilla, ¿vale? Cada uno representa, pues, un tipo de enfermedad y, por tanto, de pacientes a tratar. Entonces, en estos tracks, en cada uno de estos tracks, pues, nosotros iremos colocando unos marcadores donde se irá recogiendo nuestro progreso en el conocimiento del tratamiento de esas enfermedades, ¿vale? El nivel que tengamos alcanzado en este track, pues, nos indicará cuántos pacientes de cada tipo podremos tratar por turno. Por ejemplo, pues, si estamos aquí, en esta zona, pues, podremos tratar un solo paciente por turno. O sea, por acción, digamos, por acción de tratamiento. Si estamos en esta zona, pues, podremos tratar hasta dos pacientes, ¿vale? Y así vamos progresando hasta la zona final, ¿vale? Donde, pues, podremos tratar hasta cuatro pacientes por acción de tratamiento, ¿vale? Aquí, además, se van colocando, en estas líneas gruesas, se van colocando, pues, unos marcadores que son los trabajos notables, ¿vale? De tal forma que, cuando estemos aquí, o sea, estas líneas son unas barreras infranqueables que ya no podremos superar solo tratando de más pacientes, sino que tendremos que hacer un trabajo de investigación y de aprendizaje para, pues, conseguir rebasar estas barreras, ¿vale? Aparte, cada barrera, pues, tendrá asociada un número, una puntuación, ¿vale? A la misma, la zona en la que estemos. Y cuando llegamos a la cumbre de alguno de los trascos, se nos llama el Primus Interpar, ¿vale? Y, bueno, por un lado tenemos este tablerito. Este tablero, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos, pues, lo que es el tablero de Roma, ¿vale? Fijaos, la estética del juego. Ahí me recuerda, en cierto modo, a los juegos de Age of Empires, ¿vale? A mí no me resulta desagradable, o sea, me parece, en general, la estética del juego me parece bonita, pero sí es verdad que cuando tú te acercas y ves los detalles, bueno, pues, ves algunas cosas de perspectiva o demás que, que sé, que esto es una especie de collage, ¿vale? Entonces, bueno, pues, nada, la estética que tiene. Este tablero es pequeño, ¿vale? Este tablero, fijaos, que es un tablerito de dos alas, muy chiquitito. Fijaos que, que, que junto con... A ver si esto se ve así. Lo pongo por aquí y voy a levantar un poquito. Fijaos que no tiene, que no tiene mucha... Que el tablero en sí no tiene mucho tamaño, ¿vale? Pero, bueno... Es lo que hay en términos de producción. Los componentes en general, eso lo vamos a ver, son pequeñitos. Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos aquí en la zona de Roma? Bueno, pues, nos encontramos diferentes sitios típicos de un juego de colocación de trabajadores, ¿vale? Donde podremos ir colocando a nuestros trabajadores. Pues, por aquí tenemos los baños, que es la zona en la que nos vamos a recuperar, la que vamos a recuperar nuestra salud. Aquí tenemos el teatro, ¿vale? Que es la zona en la que se va a disputar la competición de la segunda fase del turno, ¿vale? Y luego, pues, aquí tenemos las fases de... Las zonas de los pacientes, ¿vale? Aquí tenemos la zona de los patricios, el barrio de los patricios, el barrio de los plebellos y el barrio de los peregrinos. Entonces, aquí se irán saliendo unas cartas, ¿vale? Que iremos colocando, que irán teniendo, como ahora veremos, pues, el tipo de pacientes que hay para tratar y una cosa que se llama un proyecto, que, bueno, pues, que nos darán determinados puntos o habilidades o determinados recursos para poder ejercer mejor nuestra labor de curar pacientes, ¿vale? Aquí tenemos el coliseo, ¿vale? Donde, bueno, pues, aquí en el caso del coliseo lo que se trata son los gladiadores, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos... Esta es la zona de viaje. Aquí se coloca otra carta y aquí representaremos... Aquí se abstrae el hecho de viajar a otras regiones del mundo para adquirir conocimiento y para traer hierbas medicinales y demás, para poder curar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el tablero principal. ¿Qué más tenemos en la caja? Bueno, pues, tenemos las cartas... Bueno, vamos a ver primero los tableros personales, ¿vale? El juego viene con... Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tableros personales, ¿vale? Viene con 8 tableros personales, 8 tableros de jugador, donde aquí se colocará, pues, la reserva de... De Medipel, que es como le llaman aquí, Medipel Médicos, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos varias zonas, ¿vale? Por una parte, aquí tenemos los Living Quarters, lo que llaman los Living Quarters. Aquí están en estos 6 espacios. La reserva de peones, ¿vale? La reserva de trabajadores, que se tienen, pues, 6 en total. Porque cada trabajador representa 2 meses de trabajo, ¿vale? Entonces, como se juega por años, como cada turno es un año, pues, tenemos en total 6, que es 2 por 6, pues, los 12 meses que componen el año, ¿vale? Aquí tenemos la zona del hospital, ¿vale? Que aquí es como si dijésemos que traemos a los pacientes a nuestra casa, ¿vale? Es una forma de asegurar que nadie se aproveche de nosotros, pero por otra parte, pues, nos penaliza en reputación, porque supone que está mal visto traer a los pacientes a tu casa en esta época, ¿vale? Aquí tenemos la zona de la oficina, donde se irán acumulando los... Aquí se hace el estudio, ¿vale? La labor de estudio para las publicaciones esas que comentábamos antes. Y aquí se van acumulando los trabajos notables que vamos publicando. Aquí tenemos una zona central, ¿vale? Bueno, pues, digamos, la reserva de la casa, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, el jardín. Bueno, aquí también podemos colocar unas cartitas que se llaman las cartas de secta. Yo no sé si traducirlo como secta o como escuela. Yo creo que como escuela está mejor. Bueno, pues, nosotros a lo largo de la partida podemos ascribirnos a una escuela de filosofía médica, ¿vale? Y tener ciertas ventajas. Y luego aquí tenemos la zona del jardín, donde, pues, esta es la zona típica de recursos, ¿vale? Esta zona de aquí es la... El recurso de filosofía, aquí está la reputación, aquí está la salud, y aquí está el focu, digamos, como la especialidad en las enfermedades que vamos tratando, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por aquí vemos que incrementamos filosofía, al final terminamos incrementando reputación, pero si incrementamos demasiada reputación, aquí ya nos dice que vamos a terminar perdiendo salud porque vamos a despertar la vida de los rivales y nos van a ir atacando, nos van a envenenar típicamente. Entonces, bueno, pues, tendremos para recuperarnos, que ir a los baños, perder tiempo, en fin, la típica gestión de recursos, ¿vale? Y una cosa es que cada tablero tiene dos caras, ¿vale? Esta es una cara... Esta es una cara, digamos, estándar, ¿vale? Esta es la cara básica de los tableros, ¿vale? Que estos, si nos fijamos, son todos iguales, todos iguales, todos los, todos los tracks de recursos tienen, pues, el mismo número de elementos, ¿vale? Aquí estos dos tienen cuatro en filosofía, cuatro en reputación, ¿vale? Tres en salud, pero si les damos la vuelta, vemos que aquí ya cada uno puede ser de su padre y su madre. Este, por ejemplo, tiene cinco en filosofía y cuatro en reputación y tres en salud. Este tiene cuatro en filosofía, pero cinco en reputación, en fin. Y aquí, pues, tenemos en este espacio central que comentamos antes, pues, tenemos la descripción de las particularidades de este tablero en concreto, ¿vale? Son de este lado asimétrico. En este caso, pues, nos dice que el 3D filosofía tiene seis niveles y empieza en el máximo y que este tablero, pues, empieza la partida, ¿vale? Tiene la moneda de jugador inicial. Aquí este, en cambio, nos dice que la reputación tiene seis niveles y empieza en el máximo. Quien nunca se pierde salud por exceso de reputación y, bueno, pues, que se recibe una reputación, una reputación por cada paciente colérico que se trate en lugar de uno por acción de tratar pacientes coléricos. Entonces, pues, cada uno tiene sus particularidades, ¿vale? Estos son los tableros personales. Más cositas que tenemos aquí. Bueno, pues, más cositas que vienen en la cara. Unos diales, ¿vale? Porque en la fase de competición se hacen unas pujas, ¿vale? Con los valores de filosofía y de focus, pues, se puede hacer una puja para ganarlo. Esto viene también por aquí. Vamos a ver los componentes de... Bueno, estos son los componentes del solitario, ¿vale? Vamos a ver los componentes del jugador. Pues, por ejemplo... Bueno, estos son los pacientes, ¿vale? Cada paciente está representado por una figurilla de madera. Fijaos que es relativamente pequeñita, ¿vale? Estos son los flemáticos, por ejemplo. Este es un paciente flemático que tiene ahí como una pinta, pues, de moco, la verdad. Y estas son las hierbas medicinales, ¿vale? Asociadas a los pacientes flemáticos. Si tenemos estas hierbas medicinales, pues, puede ayudarnos a tratar pacientes, a completar nuestra habilidad, ¿vale? En ese track de skill para tratar este tipo de pacientes. Estas hierbas medicinales se van consiguiendo durante los viajes, ¿vale? Entonces, también, si al final de la partida terminamos con una hierba medicinal de cada tipo, pues, se supone que hemos hecho una panacea y tenemos las recetas de un medicamento tipo panacea y eso, pues, también nos recompensa en puntos. Entonces, bueno, pues, tenemos aquí los pacientes flemáticos. Aquí los pacientes sanguíneos, que se aprecia que es una gotita de sangre y su correspondiente hierba medicinal. Aquí tenemos... Eso todavía no. Aquí tenemos a los pacientes coléricos, ¿vale? Los de la bilis amarilla con su correspondiente hierba medicinal. Y aquí tenemos a los pacientes melancólicos, que son los de la bilis negra, son una especie de esferitas con su correspondiente medicina, ¿vale? Y aquí tenemos estas barritas negras, pues, son lo que yo llamaba antes los trabajos notables, ¿vale? Que son los que... Tanto los de la muerte súbita, los que nos dan la condición de victoria por muerte súbita, como, pues, lo que se va colocando en... en estos niveles, ¿vale? Cuando lo superamos, cuando superamos estas barreras mediante una publicación, que es lo que se hace en las oficinas, en la sección del tablero de las oficinas que comentamos antes, pues, lo recuperamos y nos lo llevamos a la reserva. Bien, bueno, esto en cuanto a madera. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ya tenemos componentes de jugador, ¿vale? De cada uno de los cuatro jugadores, ¿vale? Que vamos a verlo, por ejemplo, con los amarillos, ¿vale? Aquí tenemos nuestros seis medipels, como los llaman, ¿vale? Que son estos mediquillos, estos médicos, tienen forma de médico. Tenemos aquí los indicadores de nivel, ¿vale? Cuatro en total por las cuatro disciplinas de la medicina que hemos ido comentando. Un disquito para marcar los puntos. Fijaos que los componentes se caen, que es que son todos bastante pequeños en este juego. Aquí tenemos los marcadores de recursos de filosofía, que es una cabeza, la estrellita de reputación, y el recurso de salud que tiene forma de corazón. Y por último, el último que voy a sacar, aunque aquí está el resto de los indicadores de nivel y de los médicos, ¿vale? De los trabajadores en sí, pues el indicador para la fase de competición. Entonces, esto, pues en cada uno de los colores de jugador, ¿vale? Hay el amarillo, hemos visto, aquí está en gris y en verde y, pues, en morado. Más cosas, pues, libros, ¿vale? Estos entreceles, que nos valen cada libro de estos nos da dos puntos de filosofía, no sé si se ve ahí. Nos da dos puntos de filosofía, ¿vale? Para usarlo como mejor nos convenga. Se consiguen con los viajes. Y aquí, pues, la moneda de primer jugador, la figura de galeno y esta lentejita de cartón troquelado tan pequeñita, pues, es el indicador de turno, ¿vale? Que la verdad es que esto hay que ponerlo perdón, este hay que ponerlo aquí, pues, la verdad es que se ve relativamente, vamos a ver, deje quedar, queda un poco ridículo. O sea, yo a este juego le veo algún problemillo de producción, vamos, algún problema, dos problemas de producción, la verdad. Por una cosa que ahora comentaremos. Entonces, bueno, a ver si lo cojo, es que cuesta cogerlo, ¿vale? Saco ahí al galeno, aquí, saco la moneda, y aquí esto, entonces, fijaos, es que esto hay que ponerlo así, y así se supone que esto te indica, vamos, se supone así, esto te indica en qué turno vas y lo vas moviendo así, yo qué sé, yo creo que a estas alturas hay mejores soluciones. Esto es un token, o sea, esto es una fichita como la de los combustibles de la High Frontier, que mucho, en la High Frontier puede tener un pase porque tampoco nos vamos a recargar ese tablero porque tendríamos problemas a los de jugar, ¿vale? Pero aquí, joder, o sea, me pones aquí un mipel de galeno de puta madre para irme marcando la fase de de la competición y esto para y esto para para el turno, tío, no te veo sentido, de verdad, no te veo mucho sentido. Pero bueno, ya estamos cerca del final, Más cosas que tenemos por aquí, bueno, pues lo que os decía de las escuelas de pensamiento, ¿vale? Son tres cartitas, tres contadas, ¿vale? Donde, bueno, pues aquí están los metodistas o los metódicos, ¿vale? Que es el segundo desempate y aquí, por ejemplo, para que veáis una, no creo que merezca la pena ni se cargará como son tan pocas, pues dogmático, una hierba medicinal cuenta como dos cuando estás curando, y se gira después de usarlo, bueno, pues es una bonificación de unos, ¿vale? Y el primer desempate, pues ya está. Y luego ya lo que tenemos aquí son las cartas, las cartas, que son 50 cartas, que tampoco es que hay más, ¿vale? Entonces tiene hasta los separadores, ¿vale? Estas son las cartas de los peregrinos, estas son las cartas de los plebeyos, estas son las cartas de los patricios, y estas son las cartas de los viajes, ¿vale? Entonces, bueno, las cartas de los viajes, entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo, vamos a ver como ejemplo, pues una carta de peregrinos, para, o sea, de plebeyos, que luego son todas iguales, ¿vale? Las cartas tienen una cara de verano que tiene ahí ese solecito, y una cara de invierno, se supone que cuando se nos gastan los pacientes de una cara, se entran por la cara de verano, cuando se gastan los pacientes, al final del año, se les da la vuelta a la cara de invierno, y cuando se gastan los pacientes a la cara de invierno, pues sale una carta mera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, la carta, aquí nos indica, pues qué tipo de, qué tipo de pacientes introduce, ¿vale? Pues este introduce dos flemáticos y un colérico, ¿vale? Nos vale una, esta carta nos da un puntito de impacto, esto es, esto es, de toda ambientación, ¿vale? Esto es el proyecto de la carta, ¿vale? Cuando nos colocamos en la carta, pues podemos decidir, al colocarnos aquí, durante la fase de acciones, pues podemos decidir tratar pacientes o hacer esto aquí abajo. Entonces, si hacemos esto aquí abajo, pues nos da esto y dice, te conviertes en un doctor del ejército en campaña, reemplaza, reemplaza al menos uno de tus especialidades existentes con un paciente sanguíno y llena cualquier foco vacío con pacientes sanguíno. Bueno, pues esto te da especialidad en tratar a pacientes sanguíno, ¿vale? Y ya está. Y aquí en estos espacios pues se colocan los MediPels para tratar a los pacientes. Entonces, el primero que llega, pues, se asegura tratar pacientes, ¿vale? Si tú te colocas después del primero, no te aseguras que el primero no se los vaya a llevar todo, sobre todo si ya tiene, si la partida está avanzada y ha progresado, pero la ventaja que tiene colocarse después es que si el primero tiene más habilidad que tú, ¿vale? Y tú estás después, pues tú aprendes de él y vas ampliando tus habilidades sin necesidad de tratar a pacientes. Digamos que te aprovechas de él, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las cartas de los pacientes, ¿vale? O sea, las cartas de las regiones, perdón. Y luego, pues está, ahí se me cae el cacharro, pues las cartas de viaje que son parecidas, ¿vale? Lo que pasa es que las cartas de viaje, aquí, pues nos dice que, nos dice qué tipo de hierba o libro se coloca, aquí se recibe, aquí, pues por ejemplo, este viaje en Atenas, ¿vale? Nos da una hierba, nos da una hierba para sanguíno, nos da un libro, una hierba para melancólicos y otro libro. Y también tiene una zona de proyectos, ¿vale? Y en este caso, pues te pones aquí y eso es lo que dice, pues mueve un espacio, cualquier track, mueve un espacio en cualquier tratabilidad. No puedes cruzar líneas de publicación por las líneas gordas esas que vimos, estas de aquí, recordemos que estas no pueden pasarse simplemente tratando pacientes ni tampoco aprendiendo de un rival, sino que para esto, para pasar esto, pues hay que publicar trabajo. ¿Vale? Entonces, pues ya está. Fijaos que las cartas tienen un buen tamaño, las cartas están bienes, son grandotas, son tipo, creo que son como las del Seven Wonders, ¿vale? No llegan a ser tarot, si no me equivoco, pero son como las del Seven Wonders, pero que son pocas, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, ¿cómo se juega así? por comentar muy brevemente la estructura del turno, bueno, pues durante el turno tenemos seis trabajadores, ¿vale? que colocar, pero los colocamos en los que se llaman los espacios de planificación. Pues el espacio de planificación de esta carta, por ejemplo, el espacio de planificación de esta carta, pues es aquí, ¿vale? Los podemos poner aquí. Entonces, vamos repartiendo nuestros peones, o los repartimos aquí, o vamos a la zona del hospital del tablero, o vamos a la zona del hospital del tablero personal para reclamar pacientes a casa, o nos vendremos aquí para publicar, ¿vale? En fin, así vamos haciendo las cosas. Y luego, pues eso es lo primero que hacemos durante el turno, planificar, y luego cuando hemos planificado, cuando hemos gastado los seis Medipels, o no queremos gastar más, pues pasamos, ¿vale? Ya una vez que pasemos, no podemos colocar más trabajadores, sino, aunque nuestros rivales no hayan pasado, ¿vale? Entonces ya no colocamos más trabajadores, y lo que hacemos ya, pues una vez que empieza, que todo el mundo ha planificado, pues se hace la fase de acción. La cosa, ¿cuál es? La cosa es que el primero en pasar, durante el turno, el primero en pasar durante el turno, pues va a decidir el sujeto, o sea, va a decidir el tema de la competición. Esa es la ventaja que tiene pasar primero, digamos. Entonces, pues ya una vez que pasamos, pues vamos recogiendo los trabajadores, vamos, que es una colocación de trabajadores normal, recogemos los trabajadores y hacemos, pues lo que sea. Pues si nos hemos colocado en el coliseo, pues vamos a tratar los pacientes del coliseo. Si nos hemos colocado aquí, pues vamos a recuperar nuestra salud en nuestro tablero personal. Así, y vamos a ir sobre todo tratando pacientes que nos hemos colocado en el viaje, pues vamos a pillar los recursos, ¿vale? O hacer el proyecto y si nos hemos colocado en una de las regiones de los barrios, pues lo mismo. O hacemos el proyecto, vamos tratando los pacientes. ¿Qué hemos ido a la oficina? Pues si cumplimos los requisitos para publicar, publicamos, nos llevamos un trabajo notable, mejoramos habilidad y conseguimos pues las publicaciones, los papers de impacto de estos, ¿vale? Y ya está. Así cinco turnos y ya está el quinto turno. Si no se ha cumplido la posición de muerte súbita, pues el que el que el que más puntos tenga, gana. Además de los tableros personales, los tableros personales que son de de cartulina, ¿vale? Pues además de ellos tenemos cuatro ayudas de juego, una por jugador, para que está bien que sea una ayuda de juego por jugador, donde pues se nos hace un resumen de, digamos, de todo, ¿vale? Se nos hace un resumen tanto de la secuencia de juego como de la fase de trabajo, tanto con la planificación como con la fase de obtención de resultados, de la fase de competición, donde pues se nos indica cómo nos preparamos, ¿vale? A la competición podemos ir mandando trabajadores durante la fase de trabajo y aparte, pues según la habilidad que tengamos y según lo que nos hayamos especializado en tratar de terminar las enfermedades si coincide con la especialidad de la que es objeto de la competición, pues eso que tendremos de ventaja, ¿vale? Y pues una vez que ya esté resuelto pues la fortaleza, digamos, o la potencia de cada uno en la competición, a la que se añadirán pues las pujas de filosofía, los valores de filosofía, especialidad, ¿vale? que hayamos conseguido que hayamos conseguido atesorar, ¿vale? Pues se determinará el ganador o más bien más que el ganador se determinará la clasificación, el primer jugador, el primer clasificado, digamos, el que gana la competición pues tendrá una serie de puntos de impacto que se llaman los puntos de victoria para él, ¿vale? Además, el primero, el ganador tendrá también, se llevará también un trabajo notable, ¿vale? Si se supera Galeno pues habrá habrá un bono de puntos adicional y demás, ¿vale? Todo eso se nos explica aquí. La verdad es que como resumen del juego está muy bien. Se nos habla también de la fase de año nuevo, la fase de mantenimiento, ¿vale? Que hay que hacer para ganar, ¿vale? Y por detrás pues tenemos pues las particularidades de las acciones, ¿vale? Sobre todo cómo se trata a pacientes, ¿vale? Cómo se solicitan pacientes, cómo se publica, ¿vale? Cómo nos recuperamos, esto es lo que dijimos de lo que se hace en los baños, lo de publicar lo que se hace en la oficina, ¿vale? En el tablero del jugador, ¿vale? Lo de la tienda que es en los viajes, ¿vale? Lo de conseguir lloros medicinales o libros, ¿vale? Lo de trabajar en un proyecto que es la zona esa de abajo de las cartas, ¿vale? Los proyectos son como dijimos esto de aquí, ¿vale? Y bueno, y pues lo de unirnos a una de las escuelas, ¿vale? Para esa renta y bueno, y luego aquí pues también la gestión de recursos, ¿vale? Pues tanto la especialidad como la filosofía, la reputación y la salud. Las ayudas de juego están muy bien, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Esto es lo que trae Galeno. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir así de Galeno en pocas palabras? Bueno, pues Galeno en pocas palabras no es ni más ni menos que un juego normal de colocación de trabajadores, ¿vale? Es un juego normal de colocación de trabajadores y de gestión de recursos. No tiene nada particularmente novedoso, ¿vale? No tiene no tiene nada parecido a, por ejemplo, lo que lo que se veía en 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 Kingdom Defender, ¿vale? Con la parte colaborativa de eso. Eso a mí me parece una innovación bastante chula. Eso aquí no no hay aquí. Bueno, tenemos lo de aprovecharnos de los demás, ¿vale? O sea, no hay bloqueo tampoco. Pero podemos aprovecharnos de los demás si nos van ganando en una determinada habilidad de tratamiento de pacientes. Pero ya está. Es que no tiene no tiene nada que que te rompa que te rompa la cabeza. No tiene nada que llame la atención. Es un juego de colocación de trabajadores normal. Como salen pues cinco o diez pues todos los meses. Entonces, como siempre digo en estos casos que tiene que hacer este juego para que te lo lleves pues o que te guste el tema sabiendo que el tema pues requiere que te impliques para verlo ¿vale? O que no tengas más juegos de colocación de trabajadores y pues quieras iniciarte en el en el en este en esta mecánica con él que tampoco creo que sea la mejor opción porque para eso está es verdad que está fuera de circulación pero bueno pues está Kailu ¿vale? como paradigma de la colocación de trabajadores o cualquier alternativa Beyond the Sun por ejemplo como que como juego de colocación de trabajadores me parece impecable para para iniciarse porque aunque tiene el juego tiene una cierta complejidad a la hora de elaborar el árbol de tecnología pero tío es que tiene un trabajador ¿vale? Pero a este no a este no le veo nada particularmente llamativo lo que lo hace lo hace bien porque si está bien es para jugarlo con gente ya digo el tema del escalado yo creo que a dos jugadores no tiene gracia a tres jugadores puede estar bien pero yo creo que lo suyo es jugarlo es jugarlo a cuatro a cuatro jugadores ¿vale? y y poquito más entonces es que es un juego muy 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 convencional y entonces sabiendo que es un juego muy convencional pues es que ni siquiera gana por la producción porque si hacemos el ejercicio que yo sé que esto está mal ¿no? porque porque un juego es algo más que sus componentes pero si hacemos este ejercicio tan sencillo que yo voy a hacer ahora ¿vale? y ponemos esto aquí abajo y ponemos este tablerito aquí en la caja ¿vale? y ponemos estos tableritos y estas ayudas de juego las ponemos aquí ¿vale? y ponemos las cartitas estas las guardamos aquí aquí en la esquinita ¿vale? las ponemos ahí en la esquinita y echamos las cositas de las cositas de madera y los componentes estos aquí yo me imagino que ya veis que ya veis por donde voy ¿no? echamos todo esto aquí ¿vale? echamos todo esto aquí todo esto aquí todo esto aquí todo esto aquí y echamos los cuatro dialitos aquí pues aquí tenemos ahí aquí tenemos aire aire a tope o sea que tengamos una caja que tengamos una caja como que le doy al cacharro que tengamos una caja del mismo tamaño porque es que es del mismo tamaño que la de Pax Viking es igual es que es exactamente igual en grosor en grosor y en tamaño con 50 cartas contadas y un tablero así de pequeño como habéis visto en lugar del tablero del Pax Viking bueno que ya sabéis como es ¿vale? no lo voy a abrir ahora pero que es un mapa grande de 6 alas ¿vale? con toda Europa un tablerito que sí que tiene también el tablero de habilidades pero que vale que es un tablero de 3 alas que el Pax Viking trae 220 cartas trae componentes de troquel para aburrirse trae las cartas redondas que son especiales trae trae madera y cartón pues macho yo que sé es que no no lo puedo no lo puedo entender o sea no lo puedo entender porque este juego si quisiera destacar de alguna forma teniendo en cuenta el tipo de juego que es que es un juego de colocación de trabajadores normalito con una producción pues que tampoco es que sea que tampoco es que sea maravillosa o sea que que la producción o sea que estéticamente y tal es bonito pero que es que no tiene o sea que es que vuelvo vamos a ver uno que tenga más contraste es que las fichitas son muy pequeñas entonces es que las fichitas son muy pequeñas y cuesta cogerlas de lo pequeñas que son entonces es que esto hay un game design les suelen salir los componentes pequeños pero es que esto o sea es que no sé si se va a apreciar pero es que es como la uña de mi meñique y esta es una de las fichas este es uno de los componentes grandecitos ¿vale? vale que por ejemplo las torrecillas estas están bien pero pero un juego como este que es un juego como que se compara automáticamente con muchos rivales directos que salen al mes pues es que si no es por la producción tiene las de las de perder la producción es muy normalita entonces si la producción es muy normalita en vez de hacerlo en un cajote tan gigantesco fijaos vamos a fijarnos en cosas que ya existen como por ejemplo pues el rescacidral tío o sea el rescacidral es que para este tipo de juego debería ser un punto de toque porque esto además vale Galenus tiene un precio en Ion ¿vale? de 80 dólares si yo no me equivoco es que no los ves por ningún lado que sí que las cartas son vistosas las cartas son vistosas pero es que es que vuelvo a lo mismo es que son 50 cartas es que el Panfix tiene 220 y también son vistosas porque son redondas en un formato que no se conocía entonces no sé yo creo que este juego la propia editorial ha tomado decisiones que que la verdad es que yo no no entiendo no entiendo muy bien porque me da la sensación que van en contra de que el juego funcione ¿vale? luego hay hay detallitos como pues por ejemplo a ver si se ve alguno por aquí ese dos amarillos o sea ese dos blanco dentro de una silueta amarilla se ve muy poquito la ficha del marcador de turno ya habéis visto como es que es ridícula no sé le veo dificultades desde luego no veo un juego para pagar 80 euros por él ahora y menos con esto o sea no veo un juego ni para el precio que tiene ni para el formato que tiene si esto lo sacan en formato rescacidral que es lo grave del asunto yo creo que se hinchan a vender que vale que a lo mejor este tablerito lo tendrían que haber partido o haberlo diseñado de otra forma bueno volvemos es que fijaos el tamaño de las casillas de puntuación es que es muy pequeño que para sacarle un formato rescacidral este tablero tendría que haber venido o doblado o en otro formato pues a lo mejor o haber sacado cuatro tiras yo que sé alternativas hay pero es que no creo que el formato le venga nada bien al juego sobre todo ya digo habiendo cosas por ahí como el propio rescacidral o sea que es que para un euro medio esto no es un juego ligero pero o sea ligero es que no es ni más ni menos complejo que cualquier colocación de trabajador es que es normal que podamos que se nos pueda ocurrir entonces habiendo sacado ese formato yo digo el rescacidral que me estoy repitiendo mucho pero es que ha sido o yo me lo tomo como una llamada de atención a juegos de ese formato pues es que esto es que esto es un atraso es que esto es un atraso es que este juego si en vez de meterlo en un cajote de 30 por 30 y 3 pulgadas lo metes en una caja estilo esa pequeñita o sea no pequeñita una caja estilo estilo una caja estilo cryptic así en este formato podría tener este juego dentro perfectamente desde luego por componentes este el galeno cabe en una caja de este tamaño y en vez de venderlo 80 a pago la vendes a 30 es que lo van a vender mucho más pero mucho más es que yo no sé si el juego costase la mitad en vez de 80 40 y ya me parece caro las ventas irían mucho mejor me atrevo yo a decir sin ser yo ningún experto en esto pero es que yo veo esto y se me quitan las ganas de comprarlo sin embargo siendo un juego normalillo que está bien o sea que lo que hace está bien que es un 6 o sea que es un juego bien que está bien no está mal pues te entretienes tienes un momentito de tensión estás entretenido porque estás haciendo cosas que pues sí que no estás para arriba para abajo nada que no se haya visto mil veces pero bueno si este es el que te pilla te vas a divertir pero tío pónmelo fácil dame un tamaño normal y dame un precio normal no es esto es que me estás cobrando o sea es que no sé no lo encuentro no lo encuentro mucho sentido y menos viniendo de la editorial que ha hecho cosas como esta y esto vamos a ponerlo aquí para que se vea es un juego que esto costaba 40 pavos vale que tiene su que tiene sus troqueles vale sus fichas de troquel que tiene dados que tiene más troquel que tiene madera de buen tamaño vale que son las formas iguales las típicas formas de mi papel del neandertal que lo van usando en el viejo orilla que lo van a seguir usando en todas partes pero tío es madera es madera es madera es más madera vale para para las enfermedades y para hasta el puñetero elefante que está que está aquí no sé o sea hasta el elefante y los discos de anarquía de madera y los discos de enfermedades de madera y y los barcos de madera vale y un mazo de cartas para para el tablero vale con el mapa no me voy a parar a sacarla porque no y y un mazo de cartas para las ideas es que aquí hay más de 50 cartas y otro mazo de cartas para las ideas del oeste y y tres tableros personales que sí que son de cartulina pero que que me da igual con lo que trae esto y este y este pack emancipation pues 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 costaba 40 o 45 euros dólares perdón entonces no sé qué es lo que les ha pasado a esta gente porque creo que es que es pegarse son ganas de pegarse un tiro en el pie vaya que es que esto para cerrarlo hay que hacer esto para cerrarlo tiene su historia ¿sabes? entonces no sé qué les ha pasado gente que hizo esto gente que hizo bueno todos los juegos clásicos de el formato Sierra Madre Games ¿no? el Bio Genesis es que es otro tanto y y vale que aquí los componentes son de cartulina que no hay cartón pero es que me da lo mismo el 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 Pax Transhumanity es que es la misma editorial es lo que yo no es lo que yo no entiendo que es que esta es la misma editorial con una ayuda de juego con los componentes en madera y con coño se me cae y con el taco de cartas tío también doscientas y pico cartas que hay aquí no sé lo que me choca es eso y componentes de madera y componentes de troquel y y pues las esferas ¿vale? y los tableros personales no sé y este y el Transhumanity era más farato todavía el Transhumanity me parece que era 40 dólares si llegaba entonces no sé la verdad yo creo que el Galeno es un pequeño pequeño despropósito que digo que el juego no está mal pero no está tan bien ni para pagar el coste en espacio ni para pagar el coste en dinero no luego por fortuna o sea no o sea tienen sacado al mismo tiempo que el Galeno el Dios el Dios Mesofauna que será el próximo vídeo que haga y ahí sí ahí ves tú de nuevo la parte la parte buena del asunto este le haré un vídeo un vídeo en detenimiento ¿vale? no me voy a poner ahora a sacarlo pero aquí sí esto viene a tope de material dos libros de instrucciones las cartas madera de buen tamaño mucha madera mucho troquel no sé entonces bueno yo creo que el Galeno les ha salido un poco rara no por el juego en sí ya digo el juego pues es un 6 6 y medio ¿vale? entre el Galeno y el Paz Viking teniendo la misma nota yo me quedo me quedaría con el Paz Viking ¿vale? no tiene la colocación de trabajadores esta es otro rollo tiene otra gracia las partidas no se ve tan es un euro al final también es un euro de 6 y 6 y medio pero pero por lo menos coño tiene vikingo yo que sé el Galeno es que no sé antes de echarme un Galeno me echaría un Kailuf por ejemplo para hacer colocación de trabajadores siempre y el Kailuf costaba bueno ahora está la versión nueva ¿vale? que no es lo mismo que el antiguo pero que estará mejor no lo sé porque no lo he jugado pero no me extraña que como mínimo esté igual de bien que el Galeno seguramente sea mejor y y con un precio más normal que también era caro me parece que eran 55 euros pero tío no son 80 y de material yo por lo que he visto pues es que esto viene vacío entonces no sé yo espero que se lo piensen y bueno y que y que les vaya bien pero que que no se tropiecen en piedras así así que nada espero que os haya gustado el vídeo al final sería un poquito más largo de lo que yo pensaba pero bueno me parece que valía la pena pararse pararse en comentar estos detalles y nada próximamente como digo espero hacer un vídeo del mesofauna y poquito más un saludo y y